o las llamas que están como están que me cuentan tengo ratos que me pare pero tengo una cara de sueño que nadie me la quita no me di cuenta cómo iba poniendo los capítulos entonces me quedaron mucho y yo siempre en los últimos siempre como que trato de hacerlo más o menos o largo entonces sería muy largo entonces no sé cómo ponerlo porque sería fin y entonces después va a venir el epílogo y todo lo demás en lo último entonces no se me quedo con estoy en este pensando que hago como lo pongo porque no sé o sea quiero hacerlo todo en un vídeo pero son varios capítulos extra entonces no no sé en serio entonces en este no sé no he hecho nada pero es que de pan no sé cómo ponerlo me da miedo hablar cuando mi mamá está ahí porque dice unas cosas entonces cuando estoy editando trato de que trato de que lo amarezca pero como si lo que está diciendo o sea yo estoy hablando y entonces justo lo que ella está diciendo cae en lo que yo estoy diciendo que es importante entonces como lo quito bueno total no mañana cuídense tomen agua la quiero